Hoy vamos a conocer más, Mario, sobre el badminton. Aquí ya los tenemos algunos de nuestros atletas de esta modalidad deportiva. Yo ya conocía de nombre y así de vista un poquitito, ¿verdad? La forma de juego que se tiene en este sentido, pero queremos conocer más. Yo no sé si ustedes de por ahí se animan a probar, practicar este deporte. ¿Deporte olímpico? Sí. Sí, señor. Así es. Bueno, ¿y por qué estamos aquí en la Secretaría Nacional de Deportes para poder conocer más acerca del badminton? Porque nos estamos preparando como país y en sí Asunción para ser sede de los cuartos o Juegos Latinoamericanos de Olimpiadas Especiales. Así que estamos con todo esperando. Del 4 al 12 de octubre vamos a tener esta importante actividad, serie de actividades deportivas. No solamente sobre badminton, sino son varias las modalidades y los deportes también. Y para más detalles estamos aquí con el señor Roberto de la Cueva, por un lado, que él es coordinador de salud de Olimpiadas Especiales y también de lo que tiene que ver con el comité organizador. ¿Cómo le va, Roberto? Gracias por la opinión. Muchas gracias. Realmente estamos muy emocionados como programa nacional de tener la oportunidad de ser anfitriones de este evento. Como ya habrán escuchado, es la primera vez que se hace en Sudamérica este evento. Los tres eventos anteriores se llevaron a cabo en Centroamérica, entonces estamos muy emocionados por eso. Vamos a estar recibiendo un poco más de 1.100 atletas y compañeros unificados que van a estar viniendo de toda Latinoamérica. También estamos muy emocionados por la delegación paraguaya, que está compuesta por 331 personas, que es una de nuestras delegaciones más grandes que tuvimos hasta ahora. Vamos a tener en total 14 deportes. Estamos muy emocionados también por eso. Y vamos a tener también, aparte de nuestros eventos deportivos, que es lo que más se conoce de estos juegos, vamos a tener también eventos paralelos no deportivos, que es bastante importante mencionar también. Vamos a tener un congreso regional de atletas líderes, donde van a estar viniendo también atletas líderes de toda América Latina, para poder tener su reunión y poder elegir sus nuevos. También vamos a tener la cumbre regional de liderazgo juvenil, donde atletas y compañeros unificados van a venir para poder aprender un poco más sobre elaboración de proyectos, porque ellos desarrollan proyectos en sus comunidades después de este tipo de eventos. Y también vamos a tener un evento que se llama la Feria de Atletas Saludables, que realmente estoy muy emocionado como coordinador de salud de poder formar parte del equipo que está organizando esto, porque es la primera vez que en Latinoamérica vamos a poder desarrollar las siete disciplinas que conglomera este evento. Y acá en Paraguay vamos a tener dos nuevas disciplinas, que es la parte de Mentes Poderosas y Audición Saludable. Entonces estamos muy emocionados de poder trabajar en conjunto con el comité organizador y el equipo de Olimpiadas Especiales de América Latina para poder llevar adelante este evento. Cuando hablamos de Olimpiadas Especiales se trata mucho también, y aquí vemos en sí una verdadera inclusión, ¿verdad? No es una Olimpiada Especial en donde simplemente vemos a un grupo de personas, sino vemos a distintas personas que se van intentando, en este caso, hablar de la inclusión y practicar, por sobre todo, por lo que vemos. Y realmente, para que pueda conocer un poco más la audiencia, la mayoría de nuestros deportes tienen dentro de su plantel de atletas los compañeros unificados. Y el compañero unificado es una persona que no tiene discapacidad, pero que entrena con una persona con discapacidad. Entonces, a través de este tipo de programas nosotros queremos fomentar la inclusión, y aparte que muchos de los chicos están teniendo la oportunidad de poder experimentar algo que no se le pudo haber dado a lo mejor, si es que no existía esta oportunidad deportiva. Claro, bueno, acá estamos viendo tan solo un deporte, pero me gustaría también, por ahí si podemos adelantar, ¿qué otros deportes van a tener o se van a poder ver aquí en la Secretaría Nacional una vez que empiecen estos juegos? Sí, vamos a tener, o sea, primero vamos a tener tres sedes, ¿verdad? Vamos a estar en el Comité Olímpico Nacional, vamos a estar en la Secretaría Nacional de Deportes, acá donde estamos ahora, y en el Centro Acuático Nacional. Vamos a tener, aparte de lo que sería badminton, vamos a tener atletismo, vamos a tener... Vamos a tener hockey, vamos a tener gimnasia artística masculina y femenina, gimnasia rítmica, vamos a estar también con los chicos de básquet, 3x3, masculino y femenino, vamos a estar también con levantamiento de potencia, vamos a tener también... A ver, creo que ya la mayoría, sí. ¿Y la gente va a poder venir a ver? Sí, toda la población está invitada para poder participar durante estos juegos, realmente les queremos invitar para que vengan a apoyar a los chicos, ¿verdad? Y sobre todo, una invitación en particular a las familias y a las personas con discapacidad que puedan participar de este evento, porque es una excelente oportunidad de que nosotros le podamos mostrar a la sociedad de que la discapacidad existe y es una oportunidad que realmente tenemos que aprovechar para poder decir, acá estamos y nosotros nos merecemos un espacio dentro de la sociedad y aprovechar este espacio que realmente quiero fomentar eso. Gracias, Roberto. Dale, dale, muchas gracias. Bueno, me quiero acercar también aquí al profe que está muy atento a todos los chicos, que está mostrando absolutamente todo, está guiándoles también porque queremos aprender a jugar badminton. Yo, por ejemplo, nunca tuve la oportunidad de hacerlo y estamos aquí. Me acerco al entrenador. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Disculpe la molestia, Marcio de Castro, es el entrenador del área de badminton. ¿Cómo se juega? ¿Podemos hacer una pequeña prueba, profe? Sí, claro que sí. ¿Dónde nos vamos? Nos metemos alguna de estas cánceres. Acá, 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 acá. Vamos a darle a Fernanda y Nicole y a usted. A ver, yo, yo me, bueno, profe, pero enseñame primero, a ver, ¿qué podemos decir del badminton? ¿Cómo se juega? Bueno, el badminton es un deporte que es muy, muy rápido, es un deporte explosivo y muy divertido también porque la gente cuando está un poco estresada, es divertido jugar y esto y, como te puedo explicar, es... Ahora, por ejemplo, para nosotros jugar, nosotros, siempre los saques son cruzados, el pie derecho adelante y la jaqueta más o menos a la altura del ombligo. Y siempre, siempre, hay dos formas de agaje, el de derecho con el dedo, el golpe de revés, perdón, el golpe de revés con el dedo acá, en esta posición, para pegar de este lado, de derecha. Y en forma de V, el lado derecho que es para pegar este lado. Ahora, son, los puntos son de 1 a 30, perdón, de 1 a 21, es como el vólen, he cogido la puntuación y comienza de 0, de derecha a izquierda. Ah, ok. ¿Verdad? Y, por ejemplo, ahora, por ella... Vamos a hacer un saque de ustedes, a ver, a ver... Le muestro y ahí, que me gustaría que ustedes también... A ver, ahí está. Sí o sí, tienen que ser cruzaditos, me da miedo. No les voy a mentir. A ver, profe, y yo, por ejemplo, yo soy zurda. Sí. ¿Cómo hacemos en ese caso? Y ahí cambia la posición nomás. ¿Tengo que tener la pierna? Siempre la pierna, o la mano que es la dominante, que es, por ejemplo, si yo soy zurdo, la mano izquierda. Sí. Entonces, yo tengo que tener el pie izquierdo adelante, para sacar. A ver, ahí le va. En esta parte. Sí. Acá paso de esta lado. Y ahí. ¿Ves? A ver, voy a probar. ¿Le atajo? Sí. Y ya me, profe, por favor. Ahí, explícame un poquitito. Por ejemplo, vos ahora vas a poner el pie izquierdo adelante. Sí. Sí. Y la mano con la mano izquierda. Ahí está bien. Exacto. Y en espera. Entonces, cuando vos vas a esperar, y ahí le vas a pegar ya cuando él ya te tira. Eso. Fuerza, Judith. Muy bien. Fernanda. ¿Usted va a sacar? Sí, dije. Yo sigo pensando en el jacaré. ¿Puedes pisar la línea? No puedo. No pude pisar la línea. Fuerza, Fernanda. Y la pluma hacia adelante. Sí, se puede. ¿Cómo hago? Tiro así. Acá. Ahí. En esta posición, agajando la pinza. Parece fácil. De acá. Exacto. Pero no es fácil. Y los brazos, vos le estiras, con permiso. Sí, adelante. Acá. Y ahí. Ah, de acá tiene que salir. Ahí. Y ahí le... Ay, tengo miedo. Y si hago mal mi saque, pierdo este punto. ¿No? Tira aquí el saque. Ah, hacia... Ok. Tengo miedo. ¿Viste? Ya perdí. Creo que los saques van a ser mi problema, Mario. Hasta los ángeles no paramos. ¿Puedo lanzar al aire? No, no. Tiene que, en esta posición, la jaqueta de acá y el brazo estirado. Estirado. Ahí. Y ahí. Imagínate que es un mosquito. Eso. Eso. Ahí está Fernanda, eh. Whatever. ¿Eh? ¿Me salió ya más o menos, profe? No. Está bien para la primera. Está bien. Ok. Está bien para la primera. Ya vamos a volver a probar. Ya me gusta. Ya creo que me voy a quedar por acá, chicos. Qué bien. Sí, tiene su onda, ¿eh? Fuerza. ¿Alguna otra regla que tenemos que saber, profe? Eh, las reglas son, yo le digo más a la otra profe que está con nosotros, que ella es la que está más, la parte más técnica. Sí. Y yo lo, la parte básica nomás, con los principiantes, con eso. Pero, eh, el básico es un deporte que, eh, le ayuda a los chicos a desarrollar coordinación, eh, de toda la parte motriz y, eh, también, eh, el desarrollo de planificación, porque vos solamente tenés algunos segundos nomás para poder planificar tu jugada. ¿No puedes tardar mucho? No, no puedes tardar mucho. ¿No puedes hacer un saque y cosas así? No, no, eh, tienes cinco segundos para sacar el saque, eh, hay algunos detalles así que uno va aprendiendo conforme va pasando el tiempo. ¿Cuánto puede durar un partido de batalla? Eh, dependiendo, si el partido, si los dos, eh, contrincantes son iguales, puede tardar de 30 a 40 minutos. ¿Y se juega entre cuatro sí o sí? Eh, no, eh, se juega individual, que es, eh, sí, uno, y los dobles, que son, eh, por ejemplo, en el caso de Nicole y Fernanda son dobles, entonces se juega de a dos. Espectacular, gracias, profe, realmente aprendimos algo nuevo hoy, gracias a usted. Y, aparte, me gustaría también, a todos aquellos que les gusta el deporte, eh, les hago la invitación para que vengan a los sábados deportivos, que gratuitamente, a través de las Olimpiadas, pueden acercarse a la oficina y con todos los otros que estamos. Gracias, profe, un gustazo. Muchísimas gracias a ustedes, Mariano. Gracias, les devuelvo ahí, les dejo otra vez que vuelvan a jugar los que saben jugar, porque yo soy un desastre, así que, de igual manera, la invitación está hecha. Hoy quisimos mostrar un poquito de badminton, pero hay muchísimas otras disciplinas que se están preparando para estas Olimpiadas Especiales, del 4 al 12 de octubre, compañeros. Me encanta la inclusión, la diversidad, eh, es un deporte absolutamente novedoso, parece fácil, Fernanda, pero te diste cuenta que complicado hacer pasar, sobre todo al otro lado de la red. Complicado, porque soy zurda, porque soy miope, entonces ahí se complica más. Completita, Fernanda, eh, pero bueno, sí se puede. Qué genial, el badminton, fue atracción ahora en París, fue, partidos vibrantes se vieron ahí, y también forma parte de las Olimpiadas Especiales, como bien se decía. Qué bueno que el Paraguay vaya ampliando su radio de acción en deportes alternativos, ya probamos de que en muchos deportes que antes ni manejábamos acá, logramos cosas importantes. Así que, en buena hora y una voz de aliento para esa gente que trabaja con este equipo. Gracias, querida Fernanda. Hasta luego.